Jennifer, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 20 años de edad. 20 años, tiene tres niños. Y ella es una de las mellizas. Yo soy una de las mellizas. ¿Cómo se llama la niña? La se llama Hadeline López Mato. Hadeline, en sentido general, si unos amigos, unas personas que quieren dar cualquier ayuda, ¿qué es lo más urgente que tú tienes y que necesitas? Y en verdad, me recomiendo. Lo que me quieren dar es que me lleven solo para ella. Lo que me quieren dar es que me lleven para ella. Me decías que trabajabas antes. Trabajaba en una fundación, se llama Trópico. Tuve que beber al trabajo porque me decían que el no. Ella, la traducción interna de la licencia, y ya ustedes saben. Y tuve uno que dejar es debajo por eso. ¿Tú ves aquí con tu pareja y tus tres niños? Yo veo con mi pareja y mis tres niños. Esta casa misma es prestada. Esa es su madre. ¿De la madre de tu pareja? O sea, de tu suegra. Ajá, de mi suegra. Es que mi casa, el... Hay que... No, 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 no. No, 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 no. Pero hoy tengo un hijo de casa y aquí, aquí estoy criando a mis hijos. Me siento orgullosa. Por lo menos que estar criando a mis hijos. Tú eres nace de criada aquí en Cristo Rey. Yo soy nace de criada en Cristo Rey. Nunca viví. Es la primera vez que yo tengo hermosa en el bien de por aquí. Yo actualmente viví en el Caliche. ¿Cuál? ¿Y tu otro goberte era tu? Él tiene... Él va para cuatro años, en julio. Él estudia. Él estudia en una fundación. En un colegio. ¿Y cuando tú me hablas de medicamentos? ¿Qué tipo de medicamentos es que necesita tener? Ella usa Petrolán, Penetazol, ¿Qué dicen ese medicamento? Vicadel, Vicazol. Y los otros son los más baratos. Yo le dije a los que son más... ¿Qué más caros? No más caros. ¿Y tú decías que cuando la policía te llegó a servir la de la gente? Sí, cuando la policía me llegó, en verdad, eso fue el segundo día del toque de queda. El toque de queda se cumplía a las ocho de la noche. Yo estaba en la calle a las ocho y quince. Fue una mala mía salir a esa hora. Le debí quedarme a mi abuela. Pero yo no podía quedarme porque tenía que venir a cuidar a mis hijos. No podía dejarle mis hijos a mi esposo. Pero que chiripey tenía que irse a trabajar al rato. Y por eso yo salí. Yo salí de mi casa a comer algo para mi abuela. Porque en mi casa no había nada de qué comer. Y lo único que había, se lo dio a mi niño. Porque mi esposa, mi esposa, mi esposa me dijo, vas a una entrada con nuestra abuela a comer algo, algo. Yo bajé a buscar a ver si conseguía dinero para pamper y comer algo. Pero para todo, mi abuela acaba de fallecer. Falleció ayer a las primeras denuncias. Le dio un paro. Tenía la azúcar en 5.260. Y falleció. Y hoy la enterramos. La tuvieron que enterrar de una vez. Porque no se permite ningún tipo de vuelo. ¿Entiendes que ella tenía el COVID? No. Le hicieron la prueba y salió negativa. Mi abuela era una persona que se quedaba mucho. No salía a ningún lado. No permitía a nadie que la aportaba de su casa por fuera. Y si era un familiar, me se acercaba a ella. Te senta a ti ahí, está tranquila y está ahí sentadita. Déjame ver tu casa, si puedo. ¿Tú me lo mostras un poco? Sí. ¿Tú me lo mostras un poco? 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 No, 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 no se preocupe. Que no es para publicar lo que te repito. Está en mi casa. En esa vez de la noche que llevo mi bebé. Ah, Nutri-Bén. Nutri-Bén, por tomación. Está en mi casa si quiere ver la habitación. ¿Tú otra bebé está? Donde la abuela porque yo ahora mismo tengo que estar cada rato cogiendo por el médico con ella a nebulizarla. y yo no tengo que se quede con los dos. Entonces ella me ayuda con una y yo me manejo con la otra. Esta es Nutri-Bén. Lo que te urge me decía es el agotero, ¿verdad? El agotero para organizar las cosas de las niñas. De las niñas. ¿Landa, alarma? Diferente rato de la crisis. No, no, no. ¿Qué tal de impedimentos de salida? Entonces me decías que necesitan los medicamentos. Me hablaste del revetero para organizar las cosas de las niñas. ¿Y qué más? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!